filosofía ultra a un precio muy contenido con tan sólo 100 euros de precio de venta recomendado y un peso de 292 gramos esta salomon trailster ofrecerán al usuario más ocasional la posibilidad de hacer trail running con una zapatilla agresiva cómoda y además a un precio muy bajo bueno pues aquí la tenéis la salomon trailster una de las sorpresas que nos llevamos nosotros cuando en el 2017 a finales fuimos a eeuu hicimos una preview de esta trailster que además tenía como otro nombre y vosotros vosotros no para vais de ver el vídeo no parece preguntarnos visitas a este modelo de tan sólo 100 euros así que una de esas sorpresas de esas gratas sorpresas porque no todos son ese lab no son no todos son topes de gama también existe zapatillas más baratas de acceso a la gama que nosotros decimos o sea la gama más baja y a tan sólo 100 euros cosa que en salomón cuesta de ver pues estas trailster son estas zapatillas unas zapatillas destinadas lógicamente a un corredor más ocasional vale un corredor pues por ejemplo que quiera probar esto del trail running vale y que lo quiere hacer con una zapatilla pues más agresiva vale para por ejemplo las zapatillas más rodadoras tenemos por ejemplo la sense escape vale en ésta vendrían a estar en este en esta gama de acceso al trail running y estas tres ter vendrían a ser pues una zapatilla un poco más agresiva y que además nos proporciona la posibilidad de hacer más kilómetros ya que es una zapatilla más cómoda pero bueno esto lo vamos a ver luego sistema sensi fit aquí en la zona media para dar sujeción a lo que serían corredores un poco más pesados vale estamos hablando de que el corredor tipo podría ser un corredor de peso medio vale entonces nos podríamos mover pues sí si somos más pesados tampoco es una zapatilla con excesiva estructura vale estamos hablando también de 100 euros como estáis viendo aquí en el talón sí que tiene algo más de estructura fijaos toda esta zona más protegida aquí vale y después una zapatilla bueno que deja la zona delantera más libre vale que flexa bastante fácil todo y ser fijaos tener buenos perfiles para ese tipo de corredor también darle esa comodidad vale corredor que no está pendiente del crono lógicamente porque no es una zapatilla que nos dé grandes prestaciones sino es una zapatilla que nos va a invitar a correr más en cuanto a distancias bueno pues es una zapatilla esta traíster que la vamos a poder estirar en cuanto a distancias vale y es que vendría a estar dentro de la sub gama vale o por lo menos en cuanto a diseño de las es el app ultra de las ultra pro y después vendrían estas traes ter con estas dos alas aquí que en los otros dos modelos yo puedo meter el dedo vale y que vendría a ser un exo esqueleto un esqueleto que va por fuera pero en las tres externos están directamente pegados vale zapatilla de horma algo más ancha fijaos sobre todo en la zona delantera proporcionando sobre todo comodidad vale queremos ir cómodos fijaos por ejemplo el collar como es un collar amplio un collar alto que abraza todo lo que es el tendón de aquiles vale buscamos de nuevo comodidad y tenemos también en estos 100 euros incluido esta plantilla de ordolite aquí lo veis vale eso sí es relativamente simple pero es este material que va nos va a proporcionar esa plus de comodidad ese plus de confortabilidad y es que nuestro pie va a estar tocando este material así que es bueno que sea un buen material además no se va a compactar con el paso de los kilómetros y se van a convertir en papel de fumar vale y es un material que no huele al loro ojo que más de uno sabemos que lo necesita así que material que no huele vamos ahora con la media suela porque aquí hay 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 buen perfil vale estamos hablando de 29 milímetros detrás 19 milímetros de delante vale de este material que es el energy cell aquí lo tenéis vale este material que mete salomon en este caso no vendría a ser el plus si no vendría a ser el energy cell normal y fijaos como es un material relativamente blandito vale y que tiene pinta de tener buena respuesta todo esto lo veremos sobre el terreno vale por lo tanto larga distancia zapatilla cómoda zapatilla ancha con ordolite y un buen perfil vamos en cuanto a terrenos para esta trailster y os voy a enseñar la suela vale como no podía ser de otra manera de contra grip aquí lo tenéis vale triangulito este rojo que lo indica y como os he dicho antes es una zapatilla que tiene cierta mordida vale con un taco pues en el exterior por ejemplo prominente vale que es busca incrustarse en el terreno y fijaos como el diseño es bastante diferente por ejemplo la zona interior con un como más taco para también tener un poco más de estabilidad y la zona exterior vale que por ejemplo es la que metemos cuando bajamos normalmente metemos un poco más la zona exterior con un taco algo más prominente vale zona trasera ya más poblada buscamos aquí también tener durabilidad de la goma vale zapatilla preparada para chan meter ahí el talón a tope vale con esta multi taco y en general una suela relativamente polivalente pero inclinada claramente yo creo más en el lado de terrenos compactos vale sobre toda zona trasera y zona delantera quizás no tanto pero bueno inclinada un poco hacia zonas más compactas terrenos más compactos lo podemos meter en hierba en barro sí pero quizás no nos va a funcionar también como suelas específicas lógicamente también vamos a en cuanto a dificultad del terreno porque todo y ser una zapatilla de acceso a la gama yo creo que bueno vamos a poderla meter puntualmente entre zonas técnicas vale puntera muy protegida faldón que tiene un poco de protección pero está también muy visto vale por lo tanto aquí podemos sufrir en cuanto a protección sujeción yo creo que buena en este en toda esta zona centro vale con estas dos alas aquí y otro material que viene a sujetar más y una estructura de calor que sin ser excesivamente dura yo creo que nos va a sujetar relativamente bien esas zonas pues donde necesitamos un poco más de técnicidad no es una zapatilla para zonas técnicas por eso la vamos a poder meter bastante bien pero no es una zapatilla para zonas técnicas bueno pues aquí tienes la salomon trailster que rompen un poco esa dijéramos esa norma vale que no escrita de que las zapatillas de acceso deben ser zapatillas fáciles zapatillas para terrenos más bien pisteros sin problemas vale y salomon que ha hecho una zapatilla de acceso a la gama un poco más agresiva con buena amortiguación muy acolchada vale con elementos de calidad vale plantilla ardolite sellados que cubren un poco el dedo gordo toda esta parte faldones recubiertos con las dos sujeciones en la zona lateral por lo tanto una zapatilla bien trabajada que va a servir para mucha gente que quiere iniciarse en el mundo del trail running pero sin pasar necesariamente por las sensaciones de asfalto vale sino una zapatilla ya para meterle un poco de caña para gastar para decidir si vamos a seguir comprando zapatillas o no si vamos a seguir corriendo en esto del trail running estas salomon trailster nos lo van a decir por tan solo 100 euros con toda la garantía de la casa francesa vale y no un experimentos con gaseosa sino el salomon trailster que nosotros como siempre probaremos en vuestra página web en trailrunningreview.com hasta la próxima